En este vídeo que te dejo a continuación vas a ver toda una serie de ejemplos de secciones arquitectónicas realizadas por estudiantes de esta asignatura en años anteriores. El objetivo es que puedas verlo, que puedas pensar sobre ello, que puedas observar lo que han sido capaces de hacer tus compañeros y saber que tú vas a hacer algo mucho mejor en el ejercicio de la fase 2 donde te toca realizar este tipo de dibujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.